Me ha dicho la mujer quieres arroz y yo pues no, y habrá dicho no, claro, te voy a traer un saco de arroz. Esto es lo que pasa si te piden medio cuando hay tres precios y uno vale 80, no te pidas medio. Si te llegas a pedir el grande yo no sé qué te trae, la paella entera. Nulia se ha pedido un plato normal de, no sé, calamares con... Calamares no, una sepia. Y eso está bien. Pero yo me he pedido no sé qué, un plato que tiene aquí de todo hasta calamares también. Bueno que tiene cerdo. Cerdo, pero me parece que me ha puesto calamares al final la chica, anda que... Para decirle ahora que se lo lleve, lo que le habrá costado. Bueno, ¿qué tal el bisarrán? El bisarrán muy fácil. Corres, corres. Tú te levantas por la mañana, te crees que estás en el bikini express y para adelante. Hasta la noche. Básicamente, es así. ¿Qué tienes que hacer? Tienes que ir a un sitio, que es el border que dicen estos, que es la frontera. Luzas, sales, estás al país de al lado, sales. ¿Qué es difícil? Parece que no, pero... Pero hay que encontrar la puerta, porque nosotros hemos entrado por otra puerta que no era y casi nos colamos en Tailandia por la vía ilegal. No, yo he entrado dos veces en Malasia. Tópete de entrada, que la mujer me ha dicho, pero no era la de antes. Colas no hay que hacer ninguna. Si vas a Padan Besar. Eso, hemos ido a una parada que se dice Padan Besar. Y luego hemos cogido un autobús normal a Hapyai. Espera, que te voy a dar color. Ah, ya veo color. Ah. Mira la comida. Y creo que deberíamos de empezar a cenar porque... Van a cerrar. Sí, pues son las 11 de la noche. Comiendo para su ritmo. Hola, adiós. Un beso.